En el casco antiguo de Toledo se gesta el nuevo proyecto de Eurostars Hotel Company. Un conjunto de siete fincas que conformarán un único espacio hotelero. Con seis plantas y 67 habitaciones, área de restauración y bienestar con spa, el edificio integra en su arquitectura final elementos que hasta el momento permanecían ocultos. Un conjunto de pinturas murales, tablas policromadas, techos labrados, aljibes, bóvedas y arcos de gran interés patrimonial. La obra se ha convertido en un importante reto que coordinan conjuntamente arquitectos y equipos de arqueología y restauración con un mismo propósito, tender puentes entre el pasado histórico y el futuro y sumergir al viajero en la riqueza cultural y artística local. Gracias. 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 Gracias.